Hola a todos, les saluda Reina de Casa y Familia TV, sean bienvenidos una vez más a nuestro canal. Hoy es viernes, estamos nuevamente aquí con ustedes, saludan nuestra gente que nos ve cada viernes. Sí, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Aquí un poquito perdiendo la práctica, te veo un poco como tensa, no sé. Pero bueno, para mí es un gusto una vez más estar aquí en este día de viernes. Me siento todo descontrolado, pero aquí estamos en viernes de 100 veces más. Bueno, tal vez yo estoy tensa porque hay un poquito de frío. No se quiere ir el frío en las mañanas. Bueno, ha habido mañanas que está caliente y ha habido mañanas que, por ejemplo, ayer y hoy está un poco frío. No sé por qué, pero bueno, estamos aquí nuevamente. Hoy amaneció totalmente frío, el vídeo del carro estaba súper congelado, pero... Muy frío, muy frío. Ahora sí que se antoja cafecito caliente en las mañanas o un atolito. Pero bueno, estamos nuevamente aquí con ustedes en un viernes. El viernes pasado no pudimos estar porque, bueno, como ya dijiste en un vídeo de que ya empezaste a trabajar. Y ya es... desde la semana pasada ya empezaste a trabajar en la noche, ¿no? Porque no dijimos, sí, que estaba buscando un trabajo de día, pero, bueno, por situaciones que necesito, más que nada, necesito cubrir con migración, hablando económicamente, porque hay que ser un poco claros, ¿verdad? Pues opté por tener que ir a trabajar en la noche, ¿verdad? Pero casi por lo regular aquí los trabajos en... ¿cómo se llama? En fábricas grandes, este, pues casi no te dan de día, más te dan de noche. Bueno, no solo a mí, sino que todos comienzan por la señoría, se comienza trabajando de noche y después esperar unos 10 años para pasarse el día. Imagínate, 10 años, es mucho, pero... Pero hoy viernes de 100 veces más, hoy salí del trabajo, 12 horas de trabajar, de noche, arduo trabajo, mucho trabajo, y ahorita me siento despistado, pero, bueno, vine y digo, es, hay que hacer vídeo, es momento de hacer vídeo, porque hay que echarle ganas a la vida, señores. Pues sí, porque como en otros vídeos que hemos dicho, o más bien has dicho de que hay que dar la mía extra, porque imagínate, hay que, hay que esforzarse, esforzarse en lo que uno quiere, este, lograr. Y bueno, ahora que vamos a, este, a entrar al tema, ¿verdad? ¿Qué es éxito o cómo lograr el éxito? ¿Qué necesito para tener éxito? Creo que estás más descontrolada tú que yo. Bueno, bueno, ¿qué necesitamos? Estaba, estaba, estaba viendo, eh, un poco acerca del tema, ¿qué necesito para tener éxito? Eh, miraba una historia muy maravillosa, eh, de una persona que, eh, era deportista, y fue, estuvo frente a su entrenador, pero resulta que esta persona no tenía un brazo. Bueno, no recuerdo si era el derecho, la izquierda, pero no tenía un brazo. Ajá. Entonces, el entrenador, cuando lo vio, definitivamente se acercó a él y, 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 y fue directo y le dijo, ¿cuál es tu discapacidad? Obviamente, el entrenador lo vio sin un brazo, ¿verdad? Y le preguntó a él, ¿cuál, cuál es tu discapacidad? O, obviamente, porque hay veces de que uno es entrenador, y a veces dices, pues, o pierdes el sentido de por qué eres, eres entrenador. Y dices, pues, si no tiene una mano, ¿qué voy a hacer? ¿Cómo va a jugar? No va a poder, eh, era entrenador de básquetbol. Ajá. Yo creo que, ¿qué va a hacer sin ni una mano? Pues sí. Entonces, eh, eh, el muchacho le contestó, señor, yo no tengo ninguna discapacidad. Simplemente es que no tengo un brazo, y punto. Pero yo no tengo ninguna discapacidad. O sea, ¿qué, qué gran respuesta le dio esta persona, eh, eh, al entrenador? Porque siendo entrenador le vio la discapacidad y no lo que podía lograr esta persona. Entonces, eh, de verdad, cuando venía el camino venía pensando en, 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 en esta persona, en este muchacho que le hacía falta un brazo. Y, 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 hablando de personas que, que de verdad nacieron, eh, pues, sin ningún brazo, eh, como Adriana Macías. ¿Sí sabes quién es Adriana Macías, verdad? De que se maquilla con los pies, cuando habla con los pies. ¿Sabe comer con palitos chinos? Con los pies. Me imagina. Ha, ha adquirido una habilidad grande, enorme, como Tony Meléndez que toca la guitarra. ¿Te has preguntado tú alguna vez eso? ¿Cómo Tony Meléndez puede tocar la guitarra con los pies? ¿Qué me dices? Hablando del tema, ¿qué necesito para tener éxito? Imagínate, este, a pesar de eso, ¿verdad? Ellos, eh, se, se esmeran y logran hacer las cosas. Y uno que a veces está completo, uno dice, no, pues, no puedo. O, más que nada, a veces uno, eso es lo que, lo que uno dice, que uno no puede hacer las cosas. Y, estando, estando bien, pues, porque imagínate, uno ya con las manos, pues, uno puede realizar mucho más, ¿verdad? Pero, a veces, por no esforzarse o por tenerse lástima o algo así, ya no, 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 no. Es que es, es, es impresionante como otras personas han desarrollado habilidades y a veces nosotros decimos, no, pues, es que, es que esa gente nace con, nace con un don especial y fíjate que no es, no es eso, sino que esas personas se han esforzado en aprender lo que quieren lograr. Imagínate, han sufrido, pues, han sufrido, eh, pues, porque batallan, batallan, pero se esfuerzan, se esfuerzan, se esfuerzan y logran hacer lo que hoy en día pueden hacer. Y yo venía con ese pensamiento para los que vayan a ver este video y dije, yo tengo que, tenemos que hacer un video acerca de este tema. Yo creo que es importante porque, eh, a veces, eh, eh, llega el desánimo en otras vidas. Eh, por ejemplo, hoy que salí en la mañana, eh, trabajo, hacemos el hilo para la alfombra. Eh, si usted, este, tiene alfombra en su casa, nosotros hacemos el principio, el inicio del hilo para la alfombra. Ajá. Y es un trabajo bastante fuerte. Y tú sabes como yo llego aquí en la casa, es totalmente cansadísimo, me echo un baño, una lechita caliente para dormir bien y a la cama. Entonces digo, hoy no tengo ganas de hacer video, pero, eh, eh, esta historia me motivó y digo, tengo que hacer un video porque yo estoy parado aquí en la tierra. Yo quiero motivar a alguien, yo quiero, eh, hoy en viernes de cien veces más quiero llevar una palabra de aliento a alguien y, y saludarlo y decirle buenos días, buenas tardes. Y, 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 guau, hacer un video maravilloso acerca de ese tema. Pues sí, porque, este, todo cuesta, todo cuesta y, pues uno tiene que, este, ahora sí que esforzarse en lo que está uno desempeñándose. Por ejemplo, estas personas, como dices, de esta muchacha Macías, hoy en día es una persona exitosa. Imagínate, ella se maquilla y yo que tengo dos manos, no me puedo ver si se maquilla. Te das cuenta, te das cuenta, te das cuenta, como a veces, como a veces, mira, de verdad, este tema se está yendo por otro camino, pero es importante. Te das cuenta como ella, eh, eh, tiene la capacidad para ponerse bonita todos los días y a veces, a veces la mujer ha perdido el sentido. De verdad, créame, de que se levanta y ya no le da ganas de arreglarse en su casa. Sí. Sí. ¿Te das cuenta? Sí, pues sí. ¿Qué me dices tú de eso? Yo siempre, yo siempre, de verdad, como yo estaba, yo entré al borde de la depresión, digo, no es bonito estar ahí. Siempre te digo yo, ve, arréglate y mírate al espejo y échate una manita de gato. Si te digo o no te digo eso. Sí, sí, porque a veces me levanto y como me levanto así me mantengo, pero no, sí es bien importante porque estamos bien, estamos completos y nosotros queremos vivir. Ahora sí que para tener éxito, pues tenemos que ahora sí que motivarse, arreglarse. Así como esta muchacha se arregla, se ve hermosa la muchacha. Y, pero, imagínense, a pesar que no tiene sus manos, ella lo hace todo con sus pies, pero lo hace, lo hace y se ve hermosa. No tiene limitaciones. Pues sí, eso es lo más importante, porque ella no piensa en que no puede, sino que ella piensa de que sí puede hacer las cosas. Pero sí es bien importante que nosotros nos sometamos, nos, ahora sí que no perder, pues no dejarse llevar por lo que a veces. No perder el entusiasmo de arreglarse, de levantarse cada mañana con una alegría, con ganas de vivir, con ganas de decir, si va a tener que cocinar, hoy voy a cocinar y lo voy a hacer lo mejor que pueda. Si voy a tener que hacer un video, lo voy a hacer lo mejor que pueda. No perder el entusiasmo y la noción de vivir más que nada. La esencia. La esencia, la esencia, eso es muy importante. Sí, porque imagínate, si uno quiere hacer las cosas y se levanta uno desganado, hay veces que así pasa, pasa, ¿verdad? Que uno se levanta desganado porque uno no duerme lo suficiente y pues a pesar de eso nosotros hay que seguir, hay que seguir. No hables de sueño porque me voy a quedar dormido aquí en la mesa. Yo sé que tú aguantas mucho. No, sí, de verdad, él aguanta mucho sueño. A veces, por ejemplo, ahorita mismo, él está despierto desde las seis de la tarde. Correcto. Desde ayer, seis de la tarde. Y mire, ahorita ya son las nueve de la mañana y se va a venir durmiendo hasta como a las once. La otra vez tuvimos una vigilia en la iglesia y me regresé, me hablaron que fue a traer un amigo a Miami y nada más dormí tres horas y me fui manejando ida y vuelta, diez horas, bueno, diez horas de ida y le pegué otras cinco horas de regreso manejando. Con dos horas de sueño prácticamente estuve despierto 36 horas, pero no es recomendable, no es recomendable. La necesidad lo requiere, pero lo general es importante dormir y descansar. Tocaste ese tema, no es para que la gente desvele, no, sino que no es recomendable porque el descansar, el dormir bien es lo mejor que puede pasar en la vida. Sí, para regenerar energía, porque en otra, no sé, hace unos días estábamos platicando acerca de que hay que esforzarse, ¿verdad? Pero hay momentos cuando uno tiene que dar la mía extra, pero hay momentos también donde uno tiene que descansar, hay que tener un balance, porque yo a veces, hay días que no puedo hacer nada, no porque no quiera, sino que me ocupo en otras cosas, pero entonces dejo a un lado lo que tengo que hacer aquí en la computadora y hago mis cosas. Pero cuando tengo el tiempo, aprovecho, aprovecho el tiempo a hacer lo que tengo que hacer en la computadora. Así como en esta semana también estuvimos, ahora sí que con los niños en las actividades de la escuela, ya hoy termina, gracias a Dios. Tal vez en otros estados no, pero aquí hoy es el último día. Hoy es el último día aquí y hemos estado ocupados también, dormiste muy poco por estar ahí con los niños, fuimos a la graduación de los niños y es bien importante estar en los eventos de los niños, pues apoyándolos para hacer el esfuerzo. Ajá, para que así ellos puedan ver que uno los apoya y a través de eso también ellos se van motivando a que cuando sean adultos, adolescentes, ellos puedan lograr el éxito que ellos requieren. ¿Por qué? Porque el cariño y la presencia de un papá sí es muy importante, motivarlos. Yo por el trabajo casi no me he parado en la escuela, pero siempre los motivo aquí en la casa. Cuando llego yo de vez en cuando me ve la maestra, ¿verdad? Y no conozco todos sus maestros, ¿verdad? Pero cuando me ven dicen, es tu papá. Y entonces porque de verdad que los maestros pueden darse cuenta de la relación que uno tiene con sus hijos. Eso es muy importante y hablando de ese tema, por eso le titulamos aquí, ¿qué necesito para tener éxito? ¿Qué necesitamos para tener éxito? ¿Qué tú piensas que es el éxito? ¿Qué es tener éxito en la vida? Para ti, ¿qué es tener éxito? ¿Qué necesito para tener éxito? ¿Qué es éxito para ti? Pues éxito, por ejemplo, en el caso de nuestros niños, el apoyarnos, uno logra tener éxito a que ellos sigan adelante. Así de sencillo. No es que seas una persona famosa, ¿verdad? Sino que tener éxito a lo que uno está queriendo hacer. Por ejemplo, nosotros en YouTube, nosotros trabajamos día a día. Y eso es nuestro éxito de que cada día hacemos un video. Cada día estamos logrando hacer un video. Porque en cualquier momento también uno se desanima o tira la toalla, pero no. Mientras tú logras hacer algo, tú estás logrando éxito en tu vida, dependiendo de lo que estás desempeñando. Sí, porque hay mucha gente que piensa que tener éxito es llegar a alcanzar fama, dinero, fortuna. Ser millonario. Ser millonario. Y en realidad tener éxito es alcanzar algo que estás haciendo, como tú acabas de mencionar, con tu familia. Por ejemplo, quieres darle una sorpresa a un ser querido y te sale bien. Eso es tener éxito. Sentir la satisfacción de algo que empezaste a hacer y que sientas esa satisfacción de que lo lograste. Eso es tener éxito. Decir, oh, siento esa satisfacción que salió todo bien. Esto fue totalmente exitoso. Sí. Entonces, por eso yo venía pensando en esto, porque de verdad hay muchas personas que quieren buscar éxito. Yo quiero ser exitoso. Quiero tener... Sí, pero se enfocan en ser exitoso económicamente o alcanzar la fama. Alcanzar la fama, ¿verdad? Ah, pero no. Y el éxito, ¿verdad? Encierra todas las actividades que le salgan bien. Y si se dedica a hacer algo que no le salió bien, pues también no se rinda. Vuelva a intentarlo. Y así va a haber su éxito en su familia, en lo que sea. Tenga, tenga. Yo recuerdo, no sé si fue en un cumpleaños tuyo o el día de la madre. No recuerdo, pero me llevé a los niños y le digo, vamos a ir a comprarle algo a... Fue en mi cumpleaños. ¿Cuál es tu cumpleaños? El año pasado. Hasta ya se me olvidó. Vamos a ir a comprarle algo a sus mamás y me lo llevé a todos. Pero no me quería llevar al más pequeño porque pensaba que te iba a chismear lo que estábamos planeando hacer. Pero me lo llevé y les dije, no le van a decir nada porque lo que estamos haciendo es para sus mamás. Es su cumpleaños mañana. Me lo llevé y compramos cosas. Y creo que posteaste la batidora. Bueno, ya se me fue el nombre porque ando todo descontrolado por el sueño. Pero recuérdame, ayúdame. No, sí, eso fue. Y sí, ¿verdad? Entonces ya creo que lo posteaste y bueno, pues compramos la batidora y estabas durmiendo y te fuimos a despertar y que te despertaras porque ya te traíamos tu regalo. Entonces, cuando el bebé más pequeño no vio su boca, no te dijo nada, entonces sentimos la satisfacción de que tuvimos éxito. Eso es tener éxito, lograr algo con entusiasmo que salga bien. Eso es tener éxito. Buscar el éxito que nos dé felicidad. Pues sí, eso es cierto. Pues sí, eso es cierto. Porque también, por ejemplo, el video que subía anterior o el día de ayer jueves, el de la gelatina, yo me lo imaginé. Y así como me lo imaginé, dije, pues lo voy a hacer. Y este... Vamos a hacer un video que es muy importante. Tengo un video hoy que se titula El poder de la visualización. ¿Qué te parece? Pues sí, está bien, está interesante. Es muy interesante porque primero te lo imaginas, lo ves en tu mente y ya lo llevas a realizar, ¿verdad? Yo dije que vamos a hablar otro tema. Sí. Ah, no es cierto. No, pues sí, pero hablando de la gelatina, entonces yo me lo imaginé y dije, bueno, lo voy a hacer, pero como dijimos en otro video anterior, que a veces no me ha salido, ¿verdad? Entonces lo vuelvo a hacer dos, tres veces. Entonces dije, lo voy a hacer y me salió, me salió. Y entonces estaba feliz de que me salió como yo lo quería o como me lo imaginé. Entonces dije, pues eso te satisface, ¿verdad? El que tú te sale. Pero ya cuando no te sale, pues también hay que aceptar y volverlo a hacer. No rendirse, como dices. Ahora, 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 te salió, sentiste una satisfacción. Ahora como el tema, ¿verdad? Lo apunté porque, ¿verdad? Como salí de trabajar, pues no estoy al 100, ¿verdad? Con la memoria, por el sueño. Pero ahora, ¿qué necesitamos para alcanzar ese éxito? ¿Cómo alcanzar ese éxito? ¿Qué es lo más esencial? ¿Qué necesitamos para tener ese éxito y sentir esa satisfacción de que lo lograste? Ahora no te voy a preguntar, o quieres que te pregunte, o quieres opinar, o quieres que comience yo primero. Comienza. Mira, lo que necesitamos para tener éxito en la familia, con los hijos, en el trabajo, en la economía, en el negocio, en el pastel, en la gelatina, en el video, en la receta, en lo que sea. Ahora, lo que necesitamos es dejar de tener autocompasión hacia nosotros mismos. Porque la autocompasión siempre nos va a llevar a buscar aprobación de los demás. Y téngalo por seguro. Si usted es emprendedor, usted está haciendo algo, usted quiere hacer algo. Cuando usted trate de buscar aprobación en los demás, está bien las críticas negativas, está bien. Pero por lo general, cuando alguien trata de buscar aprobación en los demás, por lo general le va a decir, no puedes hacerlo. Entonces, para alcanzar éxito, no hay que buscar aprobación en los demás. Yo en una ocasión estaba tan cansado por el trabajo que tenía, no tenía fuerzas de llevar a los niños al parque porque el cansancio me mataba. ¿Qué hice yo? Tenía un tractorcito para cortar yarda. Me senté a pensar un ratito. ¿Cómo la carriola que se pega a la bicicleta? ¿Cómo pegarlo al tractorcito para jugar con los niños un día? ¿Qué es lo que hice? Le abrí un agujero, lo taladré, lo atornillé y ahí anduve a los niños hasta los tres. Ahí está, ahí, aquí, como está grande aquí el lugar. Felices hasta la niña quedó bien dormida ahí. Ahí los andaba a dar porque yo estaba cansado. Entonces, yo estoy buscando ese éxito, sentir esa satisfacción, esa felicidad con mi familia. A pesar del cansancio. A pesar del cansancio, pero no buscando la aprobación a los demás. Entonces, la autocompasión es algo que nos va a limitar 100%. La autocompasión hacia nosotros mismos. Solo nos va a llevar, nos va a conducir a que tengamos lástima de nosotros mismos. Pues sí. ¿Verdad? ¿Te recuerdas cuando comenzaste a hacer tus primeros videos? Hubieron comentarios negativos de un principio. Sí. Hoy, cuando haces un video, lo haces con satisfacción. Ajá. Pero, ¿qué hay de los que están comenzando? ¿Qué hay de los primeros? El primer comentario negativo que entra. Pues los tumba. Los tumba porque entra la autocompasión hacia uno. Y de la autocompasión entra sentir lástima por nosotros mismos. Y eso jamás nos va a llevar a tener éxito. Pues sí, porque estamos ahora sí que buscando aprobación. Hay que hacer las cosas. O sea, si usted está haciéndolo, ahora sí, como decimos, lo que usted haga, en lo que se desempeñe, hágalo. Usted hágalo. Ya sea que le sale bien o no, pero usted siga haciéndolo sin buscar aprobación. Al contrario, al contrario, ¿verdad? Seguir, seguir, seguir. Porque eso es lo que nosotros hemos hecho. Porque si estuviéramos buscando aprobación, pues ya no estuviéramos aquí. Hay que dejarle ganas. Entonces, de verdad, la autocompasión es muy, muy terrible en nuestras vidas. Hay que tratar de manejar las emociones cuando usted está intentando. Nuestro vecino de aquí, él no sabía tocar guitarra. Y se metió a tocar guitarra. Y se metió al grupo. Y ahí andaba. Y tal vez había gente que decía, ese muchacho no va a aprender. Pero sin embargo, aprendió a tocar la guitarra. Aprendió a cantar en el grupo. Te das cuenta de que a él no le importó lo que escuchaba. Sacó su curso en el Instituto de Música. Compró su aparato, su buena guitarra. ¿Quién iba a creer que iba a ser un músico importante? Entonces, de verdad que no hay que, para tener éxito, hay que tener cuidado con la autocompasión. Y sentir lástima hacia nosotros mismos. Sobre todo, como hizo aquel deportista. Que su propio entrenador le dijo, ¿cuál es tu discapacidad? Y lo estaba viendo. Y él le dijo, no tengo ninguna discapacidad, señor. Simplemente que yo nací sin ningún brazo. Entonces, para tener éxito, ¿qué necesito para tener éxito? Simple y sencillo lo resumo en dos palabras. Dejar de tener autocompasión hacia uno mismo. Tener cuidado con sentir lástima hacia uno mismo. Y tener cuidado con andar buscando aprobación a los demás. Y si lo va a hacer, buscar aprobación en las demás personas que sea para avanzar más. Y no para quedarse. Quedarse. Pues sí, es bien importante que sigamos. Y no busquemos nada de que nos estén aprobando. Al contrario, hay que hacerlo, hacerlo, hacerlo. Y no, así como dices, no tenerse autocompasión. Uno puede hacer. Lo más importante es que cuando uno empieza a hacer algo. Algo en la vida. No importando lo que sea. De verdad, créanme que las grandes empresas son los primeros que van a tratar de tumbarlo a uno. ¿Verdad? A mí me encantó la historia de un artista. Un artista rapero chingo bling mexicano. Él tocó varias disqueras para que le grabaran música. ¿Quién va a querer grabar contigo? ¿Pero qué? Cuando él se lanzó y dijo, no necesito de esa gente. ¿Tiene su propia disquera? ¿Ahora lo buscan para hacer películas? ¿Para hacer disco? ¿Tiene su propia discografía? ¿Cómo lo ves? Entonces, de verdad, hay que echarle ganas a la vida. Y yo creo que si hay algo más para agregar. Pues no, eso es todo. Esperamos que se conecten con nosotros cada viernes. Bueno, el viernes pasado, pues nos tuvimos por el descontrol que estabas de día y ya te fuiste de noche. Y estoy iniciando, ¿verdad? Entonces, pero ya. Sí. Y estábamos, hay un descontrol. Y extrañé el viernes que pasó. De verdad lo extrañé. Sí, porque, bueno, también yo porque siempre veo que ya están los videos, de verdad, miércoles, jueves y viernes. Y ahora no apareció el viernes. Pero sí, estamos muy contentos de seguir aquí con ustedes, de traerles los videos cada miércoles, jueves y viernes. Hacemos todo lo que podemos por traerlo. Pero sí, es un compromiso grande que nos satisface. Y bonito también. Nos satisface hacerlo. Lo hacemos con mucho cariño porque, de verdad, ya es parte de nuestro trabajo. Y, bueno, aquí estamos esforzándonos. Pero sí, si ustedes también hacen algo, esfuércense. Esfuércense y van a ver el éxito realizado en sus vidas. Ya sea con los hijos, con la familia, con el trabajo, ¿verdad? Lo que están ahí desempeñando. Pero sí, hay que seguir adelante. Bueno, así que no nos queda otra cosa más que comentar. Yo en este programa, sí, gracias a todas las personas que se han suscrito en el canal, sea por recetas, por videos, por lo que sea. Gracias por propones. Gracias por estar en Casa y Familia TV. Estamos muy contentos, muy agradecidos con todas las personas que nos apoyan en el canal. Que tal vez muchos no han visto los videos que Casa y Familia TV nació de una necesidad que hoy en día se ha convertido en otra necesidad. Para llevarles palabras de motivación, recetas y de todo un poco a su vida. Sí, bueno, así que muchas gracias a todos los que se han suscrito. Saludos a todos, a todos, a todos que nos ven. Dios me los bendiga como siempre y nos vemos en el siguiente video. ¡Suscríbete al canal!